En la esquina izquierda, vistiendo calzón en blanco y negro, ¡Listo! y con el mítico José Luis Ozores, presentamos a... El Tigre de Chamberí. ¿Tú crees que yo tengo cara de tigre? Según, hay tigres de muchas maneras. Y en la esquina derecha, a todo color, protagonizada por Andrés Pajares, tenemos al gran Roque III. Aquí está la flor y nata del Museo Español Actual. Esto no es serio. Prepárate para un enfrentamiento único en la gran velada de boxeo. ¡Ánimo! ¡Acabo de ver a tu rival! ¡No tienes ni falta! El próximo lunes a las 10, en contra las cuerdas, el Tigre de Chamberí. Y después, yo hice a Roque III, en 8 Madrid.